De acuerdo a la normativa que tenemos en seguridad salud ocupacional, nosotros tenemos la obligación de capacitar a todo nuestro personal. Hemos iniciado por la parte de talleres, ya que es la parte más crítica, la parte industrial prácticamente del HIGASPECHE, con la finalidad de capacitarles no solamente sobre riesgos, sino sobre muchos otros temas que están presentes en el trabajo. Tenemos un cronograma anual que ha sido subido ya al sur, a la plataforma del sur, en donde constan las capacitaciones que se van a dar. Les he convocado a todo el personal que se encuentra dentro de los talleres para hacerles partícipes de una jornada de capacitaciones por el motivo del cumplimiento del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que nos manifiesta estar siempre entrenados, capacitados para una eventualidad que pueda que suceda o al estar entrenados para algo que pueda suscitarse al no saber nada y que pase y generar con esto un incidente o un accidente que pueda ser lamentable. Como son primeros auxilios básicos, son temas sencillos y que todo el mundo lo puede realizar. Les vemos muy atentos, es por eso que nosotros tratamos de hacerlo teórico, lúdico, práctico. Ustedes ven, hay alguna sonrisa que les sacamos y les hacemos que ellos mismos pongan en práctica lo que les estamos intentando enseñar, porque esto ayuda a que la persona se memorice. Creo que es súper importante porque a la final nosotros, como pasamos en el campo, no sabemos de estas situaciones, pero con estas capacitaciones como que nos ayuda bastante y mucho. Cualquier emergencia, o sea, nosotros ya estamos aptos para emergencia, cualquier situación. La capacitación es muy buena, nos está dando buenas enseñanzas para poder ayudar a un ser querido o a una persona. ¡Suscríbete!